¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y hoy estamos aquí para jugar un nuevo combatazo duotype. Sois vosotros quienes decidís los dos tipos que debo combinar mediante una encuesta que pongo en mi Twitter. Y si os fijáis, tanto el tipo hada como el tipo dragonaco han quedado muy pero que muy igualados. 31,7 por un lado, 30,9 por el otro. En cambio, un F enorme por el roca volador, un F enorme por Arkeops y un F enorme, por supuesto, por Minior, que no está en el verga larga. Al igual que tampoco está Megaltaria. Oh, Dios mío, hijos de fruta. Que nos ha tocado contra Rose. No sé si es Axel Rose. No sé si es Rose, la protagonista del Titanic. O inclusive, que esto es un poquito más sencillo quizás, o es lo más plausible, lo más probable, sea mi tocayo, Miguel Rosé. Que básicamente es una persona muy querida hoy en día en España. Número 969. Vaya, parece que va un poquito, va un poquito a saco con el dorsal, eh. ¿Qué ha dicho? Hostia, el 69 no. 69 no, que ya está muy trillado. Vamos a colar el 969. Hola, dígame, soy Afrodita. ¿Quiere usted mis servicios? También tengo que denunciar algo, eh. Porque aquí denunciamos la misoginia, bueno, día y noche. Cuando todos los Pokémon de nuestros rivales son masculinos. Pero, ¿y esta misandria qué? ¿No creéis que hay que funar también en Twitter? Porque ahora mismo hay que execrarlo a más no poder, eh. Porque este es misandrico o misandrica a tope. Todos y cada uno de sus Pokémon, los que pueden tener sexo, son féminas. Así que, no sé, a mí me huele un poquito mal. Lo malo, que me va a colar la red asquerosa. De hecho, no puedo impedirlo. Mi equipo no va a poder sacarla. La red asquerosa tampoco. Quizás yo en un futuro sí la pueda sacar y tal. Pero bueno, o sea, ya lo veríais en otra clase de páginas, ¿vale? Aquí en YouTube, evidentemente, jamás, ¿no? Entonces, vale. Me ha colado la red asquerosa. Va a tener que estar ahí a posteridad. Y esto me va a suponer un verdadero problemón. ¡Hon por encima! ¡Vaya tela la Electrotela! ¡Vaya tela! Bajando velocidad, ¡hon por encima! O sea, no es suficiente una cosa que tiene que ser la otra. ¿Qué ocurre por aquí? Pues, básicamente, tengo cuerpo puto de habilidad. Entonces, claro, soy como Afrodita, ¿no? Afrodita, dígame. Y Diancy, Ancy, que por cierto es de un evento del año 2015. Por eso es Shiny. Diancy, Ancy, también está diciendo Hola, buenas tardes. Dígame que tengo un servicio para usted. Bueno, tengo cuerpo puro, con lo cual no me pueden bajar los stats. Entonces, no me va a afectar, evidentemente, el Electrotela. No me va a afectar la red asquerosa, etcétera. Pero a mí eso me da igual, porque este Pokémon está solamente para aguantar. En el anterior combate, he utilizado 5 Diamond Storm, tormentas de diamantes de Rihanna. Shine, right, like a Diamond. Y no me había bosteado nunca la defensa, ¡por fin! ¡Me acabo de bostear la defensa, chicos! ¡Me acabo de bostear! ¡Estamos locos! Estamos locos, estamos locos. Sí, 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 sí. Ojo, después de 20.302 tormentas de diamantes, al final, la tormenta sí que ha destruido la casa de los tres cerditos. Oye, pues llevamos esperando esto, no sé, pero... Decir eones es quedarse corto. Ahora va a venir aún por encima la puta rata calva de mierda que viene con este bisoñe que es falsísimo. Quítate esa pelambrera, por favor, que todo el mundo sabe que es una puta peluca, tío. ¿A qué vienes tú? ¿A trolearme también? Pues antes te troleo yo. Me he bosteado la defensa física, es un defensivo especial. Y el tío utiliza el rizo, cojón. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque como me venga, con la estrategia guarrilla... Y la estrategia guarrilla... A ver, ahora ya no. Ahora sí que se la acabamos de liar porque la acabamos de envenenar, ¿no? No sé que tenga descanso, tal y tumba, pero bueno, esto ya es un poquito más complication. Pero la estrategia de este cabrón afro, de prostituto, drenadoras, protección, es lo peor que hay. De hecho, como no tengas un Pokémon de tipo planta, es decir, por ejemplo, yo que sé, un Meloeta, ¿no? Por hablar así rápido. Como no tengas un Meloeta en el equipo, te la lía porque te va a drenar, se va a recuperar, se va a proteger, va a utilizar el prostituto con su habilidad bromista antes que tú le vayas a atacar y te la va a liar. A ver, también valdría la habilidad allanamiento. Ya sabéis, esa clase de Cosibiris o inclusive otra clase de Cosibiris como, por ejemplo, movimientos de sonido, ¿no? Que atraviesan el prostituto y demás. Pero eso ya es una rareza un poquito más extrema. No me esperaba traer la hostia, ¿eh? Me ha dado... Me ha dado, me ha dado, chicos. Yo quería fingir que no me había dolido, ¿sabéis? Es cuando vas por la calle por la acera y te das con el volardo en la rodilla y dices tú, hostia, me he dado, pero no quiero que te enteres tú, ¿sabéis? O sea, voy... Sí, bueno, no, no, no pasa nada. Tengo la rótula fuera del sitio, pero no pasa nada. No, no me he dado, no me he dado con el volardo. Me estás engañando, hemos sido engañados. Sí, esa clase de cosas, ¿no? Entonces, me ha dolido. Me ha dolido, me ha dolido. El puto alma me ha dolido lo que me acaba de hacer. Sí, 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 sí. Venga, vá, 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 vá. Vamos con el segundo, chicos. ¡Revenge, que es un por cuatro, puto colgado de mierda! Correcto, es un por cuatro, pero vamos a baitearle. Ahora me va a chupar el alma, que no va a hacerme prácticamente nada, porque soy un Pokémon de tipo dragón. La planta es poco eficaz contra el dragón. El tío resulta que me había atacado con el rizo cojón. Y ya está más seis en defensa fisiquela. Y digo yo, ¿para qué coño quieres aumentarte la defensa fisiquela? Porque... Coño, en teoría estás gravemente envenenado y en teoría... En teoría, en teoría, en teoría. No tienes descanso, ¿no? O sea, no me estarás aquí engañando y vas a tener descanso. Este Winsicott calvo no será un político, ¿no? No, yo espero que no. Por favor, Winsicott, que me estás empezando a dar un poquito de miedo. Evidentemente, le estoy forzando a que utilice el Fuerza Lunar. Hostia, forzar a que utilice Fuerza Lunar. Es un poquito... Bueno, 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 bueno. Eh, Winsicott, pasa la droga, por favor. Escúchame. Rose, Rose, deja de fumarte rosas. Rose, por favor. Lo que te vendieron no era harina, Rose. Rose, escúchame, escúchame, que el postre no llevaba harina. Por favor. Madre, madre mía. Madre mía. Winsicott, rizo algodón, carantoñado. Rizo algodón, carantoña. Eh, gigadrenado. O sea, rizo algodón, carantoña, gigadrenado. Escúchame, yo le meto a Goosey Good Lord, ¿vale? Yo le voy a meter a este cabrón. ¿Puede liármela y hacer un carantoña de nuevo? Podría ocurrir. A ver, yo espero que no. O sea, yo espero de verdad ser un poquito imprevisible para este caballero. Qué bonito es. O sea, este Goosey Good Lord acaba de participar en un bukaque de torbe. Y, y bueno, ha quedado, ha quedado, como decimos, hostias, hostias. Hostias. Esto sí que no lo esperaba nadie, Esto sí que no lo esperaba nadie. Estas drenadoras, ojito, ojete, ojaldre. No me afectan, vale, os lo digo ahora porque a lo mejor hay gente que está ahora en coma etílico, ¿no? En estado comatoso, a punto de darle un ictus y tal. No me afectan las drenadoras porque soy de tipo siniestro. No funciona contra los tipos siniestro la habilidad bromista. No funciona. O sea, estamos liando mucho más que un Rillaboomer. Va a retirar a Winsicott. Hostia, no se la juega ni al carant. Hostia, F, 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 no, 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 Chicos, yo tengo un Stilix. Solamente que mi Stilix es una cría. Entonces habrá sido un Onix. No, porque intercambié mi cría. Pero, no sé si mi Stilix es lo que está buscando Cloyster, la verdad. Cloyster, ¿puedes darme alguna pista? ¿Qué estás buscando, Cloyster? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Cloyster? ¿Cloyster? 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 Lo siento, le voy a intoxicar porque tiene muy buena defensa física, soy defensivo física. Vale, pues me ataca, pues mejor. Pues muchas gracias, pues muchas gracias, la verdad. Muchísimas gracias por atacarme. ¿Cómo puedo aguantar tan bien? O sea, espérate, espérate, porque me estoy quedando en estado... ¡Ojo, Caguay! Espera, 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 13, 13, 13, 13, 0. 13, 0, tío, esto ya parece un Bayern Barça, tío. Pero, ¿qué? Yo pensé que iba a sobrevivir, cabrón. No, 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 no. Solamente tenemos una chance, una oportunidad, una acción, y es meter a nuestro David Bisbal. David Bisbal, cántanos dos rolitas, David Bisbal. Ven para cuá, por cierto, estoy jugando con equipo tocho, lo sé, ¿vale? Soy consciente que estoy jugando con equipo super tocho. ¿Por qué motivo? Porque los dos últimos combates, con el duotype, Tierra Fantasma, fui for fun, y vaya equipo de mierda. Fue el peor equipo que hice en toda mi vida, pero no en la sección, sino en toda mi vida con diferencia. O sea, jamás he creado un monstruo peor que ese. Era imposible poder hacer algo contra ese duotype, de verdad. Es verdad que tuve mis chances y tal, pero era malardo, por encima carecía de un Scarf, me basaba en ciertas cosas que nunca se producían. En fin, lamentable. Así que dije, mira, ya hemos hecho suficiente el ridículo, vamos a intentar hacer un total para la gente un poquito más decente y no vamos a hacer el catéter, ¿no? El tío, como sabe que estoy encerrado, porque me ha adelantado a él cayendo en red viscosa, porque yo sepa estoy car... Es que no me he ni fijado. Sí, sí, he caído, he caído, vale, y en la red también. He caído en tus redes, guapa. Ojalá, ojalá cayera en las redes del que está escuchando esto, porque para mí sería un verdadero placer. Chicos, chicas, ¿tenéis las redes de telaraña bien formadas por ahí? Bueno, da igual. Solamente recordad que tengo los privados de Instagram abiertos. Los de Twitter también. Vale, cambiando de tema, vamos a colar a nuestro Tetris, que mucha gente duda el por qué le llamo Tetris, pero fijaos en su forma, o sea, aparece la L, ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Esto es nocivo, esto es nocivo, esto es negativo. Chicos, chicos, chicos. No sé si es la mejor idea colar un Garcho Dinamax delante de un Dotaipada, que sí, que también soy dragón, entonces por un lado te hace super eficaz, por el otro ni te afecta. Pero, hostia, se va a bostear la defensa, se va a bostear la defensa. A mí lo que me toca a los huevámenes, y me los toca bastante gordos, por cierto, necesito ver lo que hace el cola dragón o un Dinamax, porque sé que no lo quito del campo, pero no sé si le afecta o no. A ver, yo creo que afectar le afecta, ¿no? ¡Le causamos daño, chicos! ¡Le causamos daño! Poco daño, pero le causamos. No sé ni qué estaba diciendo, pero lo que sí os comento, es que esto no me gusta nada, porque debería dañarse, por mi casco dentado y piel tosca, y como veis, como veis, el daño son los padres. ¡Majadidioso a la gente! El daño son los putos padres. Entonces, ¿cómo voy a salir de esta? Pues agárramela que me crece. A ver, no sé cómo voy a salir de esta, sinceramente. Vamos a sacrificar a nuestro hermanito de tocha. Vamos a meter al hermano de a tocha. Y seguimos teniendo un problemón, porque mi scarf es más lentardo que Garchomp. Repetimos, como las natillas. Mi scarf es más lentardo que Garchomp. ¿Botas? ¿Botas gruesas? ¿Pero cómo te vas a poner botas de leñador, cabrón? Pero, pero Garchomp, Garchomp, escúchame. Escúchame, Garchomp. En primer lugar, acabas de preñar a mi otro yo. O sea, mi pobre Grimesnal va a tener, dentro de siete meses, va a tener, pues, unos cuantos impidims. ¿Y quién se lo va a impedir? Absolutamente nadie. Soy gilipollas, tío. Es que soy muy tonto, tío. Que soy muy tonto. Tenemos un problema. Tenemos un problema ahora, chicos. Tenemos un problema de imparto de Hordago. Menos mal que el Wusi Wuddle os detorbe. Yo confío en él. O sea, no sé vosotros. Sí, sé que soy atacante fisiquela y tal. Pero, no sé por qué me voy a fiar de hacer a este cabrón de Namax. Sí, me la estoy jugando, me la estoy jugando como un puto loco. Lo sé, lo sé de sobra, lo sé de sobra. No hace falta que os estéis echando las manos a la calva. Pero, yo sigo pensando que voy a ser más veloz con la Loli, tío. Creo que este garchón no es alegre, tío. No sé que me da que este garchón le estoy mirando la cara triste, tío. Puede ser que esté un poco triste. Yo creo que no es alegre. Yo creo que va a ser firme, que es como tiene las botas bien puestas y esas pedazos de piernas, ¿no? Al final se está marcando unas piernacas brutalíticas. El tío también se lo está pensando porque está diciendo, coño, ¿y si me la está liando para que le ataque con dragón y de repente me mete a un hada? A ver, escúchame, eso no tendría sentido porque ya te hubiera metido al hada de buenas a primeras. Entonces, a ver, mucha lógica, la verdad, que tener, tener, no tendría. Vamos, es que esa, es que esa red viscosa, tío, qué pupitar me ha hecho. Mira, es muy bonito, Busy Good Lord, ¿eh? Está ahí bien iluminado, ese color naranjito, que yo creo que lo pones, bueno, en la autopista cuando hay un accidento, cuando alguien tiene alguna avería y tal, y es maravilloso y hace enfado. Hostia, pilotes. Mierda. Hostia, put... Eh... Me duele en el alma, me duele en el alma. Yo creo que uno más aguantamos, tío, y ojalá se me quede encerrado, pues si no cambiaba, ¿eh? De puta madre. Bueno, de puta madre. Es que en realidad, en realidad, da igual, ¿eh? En realidad, esto da absolutamente lo mismo, tío. Da absolutamente lo mismo. Voy a tener que hacer maravillas para salir de un puto Garchon en red viscosa. Hostia, qué problema, tú. Es que por encima es Garchon, que tiene 373 de velocidad, y David Bisbal tiene 317, tío. Tiene 317, tío. Vale. Estamos jodidos, ¿vale? Chicos, le acabo de cagar. O no, no lo sé, no lo sé. A ver, va a hacer el puto enfado, evidentemente, se va a desenfadar. O sea, el tío, bueno, pues va a hacer lo que pueda. Va a hacer lo que pueda, y yo también voy a hacer... Es que estoy pensando, por eso estoy un poquito más callado ahora, porque esto se complica bastantito. O sea, tenemos que sacar aquí la mayor estrategia de la historia, y os dije que la había cagado por este motivo, ¿vale? Por el tetis golpe bajo, porque me acabo de colar el campo. Ahora bien, me tenía que atacar con cabecita de hierro. Ojo, retiramos a David Bisbal. Si él retira a su Garchon, pues ya da igual, ya da igual absolutamente todo en este mundo, pero no sé si va a ocurrir, ¿eh? Joder. ¡Hostia! F. 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 No esperaba esa jugada por su parte, tío. Sabe que lo tiene ganado con Garchomp. Que es buena, buena. Joder, me la ha liado con Garchomp, ¿eh? Bueno, me la ha liado con la red, pero después con Garchomp la he hecho de puta madre. No tengo manera de salir de Garchomp. No tengo manera. Mal otra vez por mi parte, porque estoy pensando cómo salir de Garchomp. Tenía que haber visto con qué puedo contear a este... a este Golur, tío. Porque al final Wussy Goodlock no voy a poder hacer nada. Puño Sombra, no puede fallar, ¿vale? Es un movimiento de estos que no fallan, tampoco es que sea aquí la panacea ni muchísimo menos, pero no puede hierrar. Fua. Fua, fua, fua. Metemos a nuestro Matasueños. Se me ha pasado la tontería ya, porque estaba aquí un poquito contentillo, ¿no? Después de tener una tarde un poquito frustrante con los Combativiris, estaba un poquito aquí al loro. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Y este Garchomp se va a llevar la victoria. O sea, si lo juega bien, se la lleva, tío. Si lo juega bien, se lleva la vict... No, tío. No, esto no me lo hagas, esto no me lo hagas, juego. Esto no me lo hagas, juego de mierda. O sea, no me lo dejes aún por encima con la puta Sasha Invisible, tío. Tronco, 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 troncameen. Troncameen, güey. Pues me la acaba de volver a liar, la verdad. De hecho, ha sido una liada padre, ha sido una liada de puta madre. Tres minutos. Hostia, tres minutos. Tres minutardos, tres minutardos. Tenemos que darle duro ahora contra el Murillo, ¿eh? Esto no es una puta broma, chicos. Tenemos que apurar bastante el Combativity, por favor, apúrelo, pinche güey. Por lo menos ya no hay Dinamax por medio, quiero decir, no se van a perder 20 minutos intentando que el Dinamax la lie Parduski y mete a Koalosal. ¿Y yo a quién sacrifico ahora? Porque contra Koalosal no tengo mucho que hacer. Contra este Koalosal no tengo demasiado que hacer. Entonces, voy a colarle a mi Tetris que es que me estoy basando en algo, ¿vale? Me estoy basando en que Garchon voy a ser más rápido que él con mi Scar y si no, que aguanto un Cabeza de Hierro. Yo creo que la Luli puede aguantar un puto Cabeza de Hierro, tío. Si es alegre, sí. Y si es alegre, evidentemente me lo va a hacer y no me mata. Hostia, poder pasado, tú. Tampoco me mata, ¿no? Sí, me mata. Sí, me mata. ¡Ay, ay, ay, pinche boludo! ¡Ay, ay, 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 ay! Que me la están... Me la están liando, me la están... No, 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 escúchame. Escúchame que me la están liando, chicos. Que me la están liando muchísimo, tío. Es que no he visto, es que no he visto lo que hay detrás. Es que no he visto lo que hay detrás. Fuck this shit, brostock. La estoy liando aquí al final. O sea, es que me está metiendo una pressure. Una pressure. ¿Qué dices tú? Vale. Vale. Nada, está bien. Está bien. Está, está cuasi perfecto. Nice. Tierra viva, esto sí es one hit que yo. No, no me toque la polla. No me toque la polla. Esto es one hit que yo. O sea, todas luces, esto va a ser one hit que yo. Vale, maravilloso. Entonces, ahora me va a colar a Garchomp y hasta aquí hemos llegado. O sea, ahora, ahora es aquí donde se decide absolutamente todo. Evidentemente, me tengo que dejar en fuerza. Bueno, da igual en lo que me encierre, la verdad. Tampoco es que vaya a importar demasiado. Voy a entrar a Winsicott. No va a palmarla, no va a palmarla. Se va a quedar en la vergota, la verdad. No va a palmarla y no sé qué me va a hacer. Es que me puede hacer Timestall. Hostias. Esto que es una puta broma. Esto es una puta broma, ¿no? Winsicott. O cómo va el temario. O sea, me metes a Winsicott, me haces drenador. O sea, lo has hecho de puta madre y de repente me metes a Winsicott para hacerme drenadoras. La cocaína lisa. De verdad, yo, dame el número de tu camello porque sé que estás en una puta nube, Quinton. O sea, yo no le voy a hacer Timestall. El tío, mira, tiene botas, evidentemente, es verdad que no se había dañado, tal y cual. Pero yo no le voy a hacer Timestall. No, no voy a ser tan cabronado, pero tío, me hace cabecita de hierro lo que tiene que hacer y yo me la voy a jugar rápido si el tiempo me... Porque ahora yo no ataco y gano, vale, gano porque tengo más vida que él. Estoy a full de vida, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Por favor, por favor, rápido. Ra, joder, no, no me va a dar. No, 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 no me voy a quedar con la duda eterna, tío, porque ahora caigo en la red, ahora va a poner el campo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer. Estoy más jodido yo que vosotros, os lo puedo asegurar, porque me voy a quedar con la puta duda eterna de qué habría pasado, tío. Me voy a quedar con la puta duda de qué habría pasado aquí. Buah, combatazo, Rose, combatazo, necesito hacer los cálculos de daño, tío. No me mataba, ganaba yo el combate. Bueno, a ver, me podía retroceder, evidentemente, me podía retroceder y me podía meter golpe crítico, pero no me mata y si es firme, yo soy más rápido que él. Hostias, no me mataba, no me mataba, no me mataba. Vale, 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 perfecto, perfecto. Pues ahí quedaría, vale, pues entonces ya no me siento mal de haber ganado, chicos, no sé cómo lo veis, ya me podréis comentar lo que queráis, pero bueno, no me siento nada mal, aun por encima este equipo me gusta, hice un equipo que de verdad me parece muy divertido y me parece mucho mejor y más agradable de jugar que la anterior y tal, espero que a vosotros también os haya molado y para la semana, evidentemente, lo vamos a repetir porque siempre jugamos dos semanas consecutivas. Tenéis abajo a Scripchone, todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir desde mi canal de... Plataforma Morada de Streaming Alternative pasando por mi servidor de la discordia, mi propio Twitter e Instagram para que no os perdáis ningún vídeo diario ni tampoco ningún directivity. Ahora sí que sí, en serio, gracias como siempre por aguantar mis tonterías hasta el final y nos vemos cuando queráis. ¡Hasta otra, coño!